qué pasa chavales de youtube que tal os traigo aquí en un nuevo vídeo de especial misterica la número uno vale ya habéis visto y bueno toda la gente los comentarios me han puesto dicen que ha sido alcácer del valencia y bueno como habéis visto como os he dicho es un delantero vale y bueno es un delantero vale y bueno vamos a ver qué jugadores si es alcácero no y atención que si chavales es alcáceres del valencia super crack ahí lo tenéis chavales y nada esto ha sido la misterica número uno de alcáceres super crack espero que os haya gustado darle a like comentar que os ha parecido y bueno traeré más misterica al canal y nada chavales un saludito y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y 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 ¡Suscríbete!